no puedo creerlo a ver, a ver, a ver, otra vez que se me queda cortita en las piezas venga, venga las galletas no eran para ti ah, no, todo el mundo se volvieron locos con las galletas ay, mi chiquitina es un huevito que linda nos fuimos, nos fuimos puedo volverlo, casi no la veo miren este día tan increíble ay, que linda es ser tan hermosa, mi bebé estoy enamorada de mi bebé bien, bien, oye, bien rapidito segundo día de tratamiento con indiva ay, Dios mío es un tipo de radiofrecuencia y el renaje linfático para No, 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 no.